Recorrido por la antigua ciudad de Jaffa Dentro de sus calles estrechas y sus edificios de piedra caliza, la antigua ciudad de Jaffa oculta innumerables historias que se remontan a tiempos bíblicos. A lo largo de los siglos, esta ciudad ha sido moldeada por la presencia y la influencia de diversas civilizaciones, desde los cananeos hasta los bizantinos, otomanos y cruzados. Jaffa ha sido un puerto crucial a lo largo de la historia. Ha jugado un papel significativo en el comercio y la cultura de la región. También fue mencionada en la Biblia como el lugar donde Jonás embarcó antes de ser tragado por el gran pez. Durante la época de las cruzadas, Jaffa era un importante punto de entrada para los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Jaffa ha sido un importante punto de entrada para los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. ¡Gracias! Jaffa ha sido un importante punto de entrada para los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa.